La imputación que hoy se le hizo a Oscar González por homicidio culposo agravado en el caso de lo que genéricamente se llama un accidente de tránsito en el camino de la alta cumbre. También por lesiones culposas agravadas porque en ese accidente murió una maestra jubilada, se había jubilado el año pasado, muy conocida, muy querida, y una de sus hijas y una amiga de la hija tuvieron heridas graves, se están reponiendo. Sí, están internadas, ahí lo tenemos. El auto no está a su nombre, está a nombre de una dirigente política de la zona. No, no, si uno se fija en el registro de acuerdo a la patente, ese auto está radicado en Quilmes y en nombre de un tal, que es un abogado, Ariel Darío Mazzuccelli. Pero aquí me parece que surge un elemento interesante porque estuvimos averiguando a partir de que había una versión de que ese auto pudiese estar judicializado. Es decir, un auto que la justicia lo ha embargado, lo ha secuestrado en un procedimiento determinado y luego se entrega a una institución o a una entidad gubernamental y demás. Por ahí se lo entregaron, como presidente provisional de la legislatura, este auto, pero con la patente adulterada. Porque el titular de este auto es una persona que vive de este dominio, una persona que vive en Quilmes. Bueno, este dato todavía la justicia no lo puede corroborar, pero no lo descartan de que se trata de un auto que haya sido entregado de forma judicial. Ese es el primer elemento, ¿no? El otro es este de las multas, ¿no? Lo mostrábamos hoy en Noticiero 12. Hay dos multas que tiene Oscar González en los últimos tiempos. Ahí las vemos, ¿no? En esta le descuentan cuatro puntos por exceso de velocidad en la ruta 9. ¿No serían con el mismo auto que provocó el accidente? No, no, con otro vehículo, con otro vehículo. Ese con otro vehículo. Esa multa es porque iba a 160 kilómetros por hora. Y esta, que le descuentan 10 puntos, que es mucho por un exceso de velocidad, en la ruta 60, esta iba a 178 kilómetros por hora. Esa es la multa. ¿En dónde? En la ruta 60. En la ruta 60, la que va para Catamarca, a Gafunes. Y es de julio de este año. Sí, sí. ¿Ciento cuánto? 178 kilómetros por hora. El vehículo es un Amarok V6, modelo de patente AE, o sea, de las más nuevas, digamos. Puede ser modelo 2020, 2021, sí, exactamente. Por esta situación, él tuvo problemas con su carnet de conductor. Es más, tiene otro antecedente de que tenía el carnet vencido y tuvo que ser asistido por su actual pareja, Cristina Vidal, que fue funcionario provincial y que lo asistió en una de las multas que tuvo. ¿Por qué lo asistió, decir que lo asistió? Porque justamente en un procedimiento policial tenía el carnet vencido y no podía seguir circulando. Entonces, cuando tenés una situación así, hay que entender. Hay que verlo, porque si son solamente esas dos multas, todavía podría haber circulado por los puntos. Pero si tiene alguna tercera, pierde 20 puntos, no va a circular. Por eso es que lo llamativo es que en una le descuentan 10 puntos, Roberto, y en la otra, por la misma infracción muy similar, le descuentan... Primero 4 y después 10, porque se agrava. No, no, tiene que ver con la cantidad de velocidad excedida al límite. Ok, pero eso surge todo después del dato técnico del accidente. O sea, ¿cómo se produce el accidente en el que muere una mujer y quedan heridas dos chicas de 14 años? Hay un doble línea amarilla, se ve perfectamente. Ese es el lugar, ¿no es cierto?, que estamos viendo en pantalla. Doble línea amarilla, imposible el sorpaso. El accidente, en principio, y decimos en principio porque nosotros no somos peritos, pero a vista de cómo quedaron los automóviles y el charco de aceite que se produce, el accidente se produjo en la mano que le correspondía circular a la mujer. Sí, en esa imagen se ve con claridad, ¿no? Esta imagen está tomada en dirección, como si uno estuviera ascendiendo hacia el Camino de la Alta Cumbre, dirigiéndose a Córdoba. Bueno, la mujer iba hacia Córdoba, en ese sentido. La mujer venía con sus dos hijas y la amiguita, claro, a traer a sus... Venía hacia Córdoba y Oscar González se dirige para el otro lado. Como el accidente se produjo de la mano que venía hacia Córdoba, se estima que la mujer se conducía por el carril que le correspondía y que el que habría invadido el otro carril, no se sabe si por sobrepasar un camión, bueno, eso es lo que tiene que investigar la justicia. Eso dicen, que hay un camión en delante. Sería Oscar González. Es más, el auto de Oscar González está volcado sobre la banquina de ese lado, de la banquina de la mano que iba hacia Córdoba, o que viene hacia Córdoba, en realidad. Bueno, producto de ese accidente, en el sandero rojo en el que iba la mujer, muere la mujer y las dos hijas quedan en estado delicado, están internadas ambas. Muy graves, muy graves. Una hija, perdón, la amiga de la hija. Y González salió ileso. La gran pregunta es cómo en un choque de frente, en un choque frontal, uno puede salir ileso. Bueno, aparentemente tiene mucho que ver la seguridad del vehículo. Las características del vehículo. González se manejaba en una camioneta BMW muy fuerte, digamos, y el otro era un sandero. Pero, evidentemente, que... Ahí está, justamente, esta BMW, cuya ahora titularidad está en duda, que seguramente habrá un esclarecimiento por parte de la justicia de dónde estaba manejando con esta BMW, ¿no? Sí, déjame cerrar este círculo así. El papá de la chica que está... Perdón, el tío de la hija de la mujer que murió, que dicho ese paso, esa chica ya le había fallecido el padre seis años atrás. Claro, el marido de la señora. Bueno, el tío, sería el hermano del papá, dijo esta mañana que para él González debía ser imputado de homicidio con dolo eventual. Claro. Según él. Y dijo que tenían testigos que decían que Oscar González invadió el carril que no le correspondía. Luego, sí. No, y la familia agrega esto que decís, que ya hay otros testimonios, que todavía no han surgido a la luz, o al menos públicamente, que dicen que ya había, en el mismo recorrido cometido otra infracción de tránsito con el sobrepaso en lugares no permitidos. Eso dice la familia, que hay testigos que opinan eso. Y después hablamos con Miguel Ortiz Pellegrini, dirigente radical, pero reconocido abogado penalista de Córdoba, que es el abogado que tomó la causa defendiendo a Oscar González, que él dijo esta mañana que él tenía otros testimonios que decían lo contrario, que la que circulaba por el lado incorrecto era la mujer. Cuando le preguntamos... ¿Qué testimonio? El testimonio dijo, no, no, no son testigos directos. Martín Pellegrini declaró que no eran testigos directos, no eran observadores. Que no eran testigos. No, bueno, los que sí son testigos directos son los que venían en esa ruta al momento y vieron efectivamente la velocidad que desarrolló el auto que conducía el legislador González. Sí, está bien, pero el hecho... A ver, hipotéticamente, el hecho que haya venido rápido antes no significa necesariamente que te haces palaciente. Pero si tenés dos advertencias anteriores, como en el mismo día... En la imagen que registrábamos esta tarde, que veíamos recién, está claro que la colisión se produce en la mano que, digamos, correspondía, que debía circular el auto de la mujer. Sí, sí, sí. De acuerdo al rastro ahí. Bastante locuente esa imagen, ¿no? Exacto, parece que sí. Parece que sí.